Hoy he venido a una fábrica de chocolates, a Chocolates Michael, que lleva con nosotros más de 100 años y seguro que has visto más de una vez. Esta vez he venido con mi cuñada Patricia, que me dijo, ¿cómo no me vas a llevar a una fábrica de chocolate? Y Alberto, con pasión, nos explicó todo el sistema. Mira, estos son semillas de cacao, que las meten en un molino. Ellos no añaden manteca de cacao, hacen el proceso natural. Esto es un molino, mira, esto de aquí son las piedras de mármol. Y después, cogen el chocolate y lo pesan, que no sé ni cómo, y lo meten en ese stack de difusión. Y esto que tenemos aquí, ¡ay, que me mato! Y esto que tenemos aquí es la temperadora, esto sí. Y después de subirlo y bajarlo a dos temperaturas diferentes para que el chocolate brille bien, hacen el chocolate de forma artesana, uno. No sé por qué, a mí siempre me hacen ponerme el gorro. Y a Patricia también, que parecía Marc Simpson, también nos estuvieron explicando cómo hacían el chocolate en polvo. Y es una mezcla secreta de diferentes cacaos, lo integran todo y lo rellenan. Y asunto terminado, no hacen más. Chocolate 100%. Y después de entender todo el proceso, la cata de chocolates. Para esto sí que nos habíamos preparado bien. Ocho variedades, algunos productos de chocolate, incluso una cerveza hecha a base de chocolate. Había que celebrarlo, así que brindamos con chocolate, por supuesto. Y nos despedimos de Alberto, un hombre que trabaja 24 horas con una ilusión. Pues aquí, entre Guadilla y el Corcón, me ha encantado la visita a la fábrica de chocolates Michael. Seguro que sus chocolates los has probado más de una vez. Y ahora, que te sabes el nombre, los vas a cantar más de dos. Que tengáis un día súper fenomenal.